Me parece que me da por él Que bonita Te he soñado de mi solo con tus sonrisas Y me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me da por él Y como dices Sin querer, solo lo dices No sé cómo puede Pero sin todo te voy a sacar Como que me da por él Solo lo dices No sé cómo puede Pero sin todo te voy a sacar Como que me da por él Y esto va para todas las chavizas Vamos a bailar esa noche ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Bailando, bailando a la vuelta y vuelta Éxito solidero 2022 volumen 9 Y esta leyenda ¡Zonevar! 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 Me parece que me enamoré Qué bonita Te sueño de mí solo con tu sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo a vivir No sé cómo puede Pero si no me gusta No me enamoré Solo a vivir No sé cómo puede Pero si no me gusta No me enamoré Les encargamos de este tema de estreno, señoras y señores Para que lo apoyen a las redes sociales Ya esté disponible este tema nuevo, disco nuevo Se llamó ¡Bonita! ¡Bonita! Y con amor Para mí ¡El más nuevo! ¡Disco nuevo! ¡El más nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Gracias!